Este miércoles murió la primer persona en México a causa del coronavirus. Se trata de un hombre de 41 años de edad que fue al concierto de la banda de metal Ghost en el Palacio de los Deportes el pasado 3 de marzo. Después de que la Secretaría de Salud confirmara el deceso, distintos medios difundieron que el fallecido había acudido al evento masivo. Luego fueron sus familiares quienes informaron que el fallecido acudió al evento en el recinto de la Ciudad de México que puede albergar hasta 22.000 personas. Dicho evento fue el cierre de la gira mundial de la banda Ghost. Su recital arrancó a las 20.30 horas y en él estuvo presente el hoy primer fallecido por el coronavirus COVID-19 en México. El hombre de 41 años estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, donde su mal se agravó ya que padecía diabetes. Asimismo se informó sobre otro paciente internado en el hospital ABC y que también dio positivo de coronavirus, además de que también asistió al mismo concierto en el Palacio de los Deportes.